hola pupilos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato de matrices donde vamos a resolver un ejercicio súper fácil un sistema de ecuaciones matriciales como este como veis me dan dos ecuaciones con matrices me dan dos matrices a y b y me piden que calcule las matrices x y y que cumplen esas dos ecuaciones es decir ese sistema un ejercicio como éste a veces cae en selectividad con lo cual os podéis sentir mega privilegiado si os veis un ejercicio como éste porque es súper sencillo como vamos a ver ahora vale pues venga vamos a ello tenemos que calcular como digo estas dos matrices entonces esto es un sistema de ecuaciones lineales por tanto podemos aplicar cualquier método de resolución de sistemas de los que conocéis de la eso igualación reducción sustitución entonces viendo yo este sistema para mí lo más cómodo es aplicar reducción de manera que si yo cojo y la primera ecuación la dejó igual y la segunda la multiplicó por dos aquí tendré menos 2x luego cuando sume ecuaciones las x se miran vale pues venga vamos a ello copiamos la primera ecuación igual 2x más 3 y es igual a la matriz a y la segunda ecuación la multiplicamos por 2 entonces me quedará menos 2x más 10 y igual a 2b bien entonces que hacemos ahora sumamos estas dos ecuaciones al sumar 2x más menos 2x que pasa que se me anulan esas dos matrices por tanto aquí me queda y lo pongo así un cero en negrita diciendo que esto es la matriz nula vale y aquí sumamos me queda 13 y y aquí a más 2b vale 0 más 13 y lógicamente es 13 y al sumar la matriz nula nos quedamos igual bien y ahora que ya despejamos la matriz y de la siguiente manera el 13 que está multiplicando aquí pasa multiplicando al otro lado como 1 partido 13 ya sabéis que la división de matrices no existe y dividir matrices entre un número aunque se puede pero queda un poco extraño mejor hacerlo de esta manera multiplicando por el inverso de 13 entonces tenemos esto de aquí vale y es igual a 1 partido 13 por paréntesis a más 2b y bien y esta operación ya la puedo hacer casi que directamente y me lo voy a poner por aquí 1 partido 13 por bien copiamos la matriz a más dos veces la matriz b es decir hay que multiplicar la matriz b por 2 que se hace multiplicando elemento al elemento entonces tendremos 18 menos 4 32 34 2 menos 20 18 10 y 26 y cerramos aquí el mega corchetes de aquí voy a seguir por aquí arriba entonces tendremos uno partido 13 por y esto ya lo agrupo en una sola matriz después de hacer esta suma sumamos como como siempre elemento al evento son más 18 26 4 más menos 4 0 7 más 32 39 18 34 que son 52 11 más 2 13 menos 6 más menos 20 menos 26 8 más 18 18 8 18 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 29 39 39 39 9 vale llegamos a este punto y ahora tenemos que multiplicar esta matriz por uno partido 13 es decir multiplicaremos elemento al elemento y mirar tenemos 1 partido 13 por 26 que son 21 partido 13 por 00 aquí tendré 352 entre 13 que son 4 1 menos 2 2 1 y 3 parece que al que puso este ejercicio le gusta un poco las fracciones porque como veis todos estos números son múltiplos de 13 con lo cual me quedarán números enteros que aunque hubiera fracciones no pasa nada a estas alturas operar con fracciones no tiene que suponer ningún problema y lo sabéis bien ya tengo aquí la matriz y ahora me falta por calcular la matriz x nos vamos por ejemplo a la segunda ecuación que es más sencilla y tenemos que menos x es igual a b menos 5 y quiero despejar x por tanto multiplicando por menos uno será menos b más 5 por y bien hacemos ya estas operaciones que quiere decir menos ve menos ve que decir multiplicar por menos uno la matriz b es decir coger y cambiarle los signos entonces me quedará menos 9 2 menos 16 menos 17 menos 11 10 menos 9 menos 5 y menos 13 ahora más cinco veces y cinco veces y es la matriz y multiplicada por 5 que como veis la tengo aquí multiplicó por 5 eventualmente me quedará 10 0 15 20 5 menos 10 10 10 5 y 15 bien lo veis que fácil y sencillo que es y ya me pongo aquí el resultado de sumar estas dos matrices elemento elemento menos 9 más 10 1 2 más 0 2 menos 16 más 15 menos 1 menos 17 más 20 3 menos 1 más 5 4 10 más menos 10 0 menos 9 más 10 1 menos 5 más 5 0 y menos 13 más 15 2 por tanto tenemos que esto es la matriz x y con esto estaría resuelto el ejercicio lo veis que fácil o operaciones súper básicas con matrices donde estamos aplicando un método de resolución de ecuaciones como es el método de reducción que todos conocéis vale entonces repito si tenéis la gran suerte que esto cae en selectividad podéis sentiros afortunados porque este ejercicio es muy simple como veis no tiene ningún tipo de complicación tenemos ejercicios de ecuaciones matriciales que son algo más complicados que esto con lo cual si os cae algo como esto sentiros bien porque lo vais a hacer bien seguro bien pues hasta aquí sería la parte que a mí me toca del vídeo y como siempre ahora te propongo que practiques que seguro que te va a venir muy bien con los ejercicios de la siguiente imagen mira son dos ejercicios que cayeron en selectividad en la comunidad valenciana el primero de ellos en julio del año 2014 y fijaros nos dan dos matrices y me piden que calcule dos matrices a y b como si fueran la x y la y para que cumplan esas dos ecuaciones simultáneamente lo veis es un sistema de ecuaciones matriciales y todavía más fácil que el que acabo de hacer porque son matrices de orden 2 y luego el apartado b como veis es una ecuación matricial muy sencilla que si tenéis alguna duda podéis mirar otros vídeos que tengo sobre ecuaciones matriciales y en el segundo ejercicio cayó en selectividad de la comunidad valenciana en junio del 2013 el apartado a lo mismo un sistema de ecuaciones matriciales muy sencillo de matrices de orden 2 luego el apartado b una inversa de orden 2 muy fácil y luego el apartado c una ecuación matricial también muy sencillita así que no tenéis excusa para no saber hacer esto porque son ejercicios muy muy fáciles bueno pupilos hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayas entendido todo un ejercicio como de ti como he dicho muchas veces muy fácil y si es así por favor like al vídeo suscríbete si todavía no lo has hecho y en caso de que tengas alguna duda la puedes dejar en los comentarios que sabes que siempre los leo y contesto a todo lo que puedo vale pues nada nos vemos en el siguiente chao